Ya. ¿Qué? No, ya, ya. Hola amiguitos, estamos en Plaza Sésamo. Y hoy tenemos a nuestra amiga Elisa que vino desde Chiapas. ¡Hola! Hoy le enseñaremos a Elisa cómo tirar la basura. A ver Elisa, tenemos un bote de basura. Cerca, lejos. Cerca, lejos. Al menos, al menos. Ok, tenemos dividida la basura en orgánica, en orgánica. Elisa, ¿en dónde va la botella? La botella, por ser replástico, va en la inorgánica. Porque tenemos a mi hija de viejito. Entonces la tiramos en la inorgánica y estamos cuidando al mundo. ¡Queremos al mundo! Hoy aprendimos cuatro cosas importantes. Cerca, lejos. Alrededor. ¿Y dónde va la basura? Sí. ¡Bye!